Lo que importa es lo que no se ve, de manera que lo que importa no es lo que... No la vimos, gran parte del periodismo tradicional, lo digo por mí, a usted los corro, no vimos esto. De manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida, lo que importa es lo que no se ve. Pero tengo más de 15 millones de personas que me apoyan, entonces yo cuando veo los analistas te das cuenta, dice, claro, desde el círculo rojo, claro, porque, por ejemplo, un periodista que haga un análisis crítico, y sí, lo entiendo, ¿por qué? Porque no la ve, porque no la puede ver, ¿sabes por qué? Porque tiene que aceptar que es un gil que le pifió. De manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida, lo que importa es lo que no se ve. Ellos tienen un plan, por eso dicen no la ven, no la ven, ¿qué quiere decir? No ven la destrucción del Estado, no ven que vamos por la destrucción de los estados. ¿Qué tal? En este video, con la ayuda de Benjamín Solari y Parravicini, veremos cómo el caos en la era M nos va marcando las mismas consignas de una argentina que no ve, muletiza no la ven, pero que al final de la prueba argentina verá. Veremos que hay una lucha de libertades por la libertad de Dios. veremos la mentira del joven libre, veremos la mentira del sacrificio que no supo tener nunca, ni la verdad. No se pierdan este primer capítulo. Soy Rubén de Merjian, muchas gracias. Hay cuatro décadas de democracia. Hay cuatro M que defienden la falsa libertad. De la M de Martínez de Hoz a la M de Javier Milei en la era del caos, en la era de la M. En el medio hay dos M más. En la era del caos, en la era de la M, Menem y Macri. Entonces, ¿cómo queda el cuadro? Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. Las cuatro M se identifican con ser gobiernos liberales, con ser gobiernos de la M de mentira y liberales. En todo sentido, hasta con las consignas y frases como la era del cambio. La nueva era. Empieza una era de libertad. Empieza un nuevo país. Cambiemos. Cambiar. El cambio. La libertad. Donde prevalecen las mismas consignas también. Achicar el Estado. Endeudarse. Para la timba de sus ministros económicos. Privatización. La deshumanización. El joven en repulsas que se dice libre jamás lo será porque desconoce sacrificio y verdad. Vamos viendo como la libertadora, la libertad, país libre, se van repitiendo a lo largo de la historia argentina. A lo largo de esta mentira que estos gobiernos supieron inculcar a los argentinos. La mentira de la libertad. El joven en repulsas que se siente libre que no conoce sacrificio y verdad. Mundo en disfraz mascarada perenne. Veamos qué parecido es a este dibujo a la moto sierra de Javier Milley. Muy parecida porque además de un mundo en disfraz en donde estamos inmersos está la mascarada permanente perenne de estos bufones payasos que mantienen y siguen las órdenes del estatus quo. Argentina verá el reinado de la careta todo un símbolo presidencial y esta vez el turno de la M. de Milley que tiene la serpente liberal mascarada perenne mundo en disfraz llega el caos en este tiempo de M de la era M el caos el macabeo el hombre dios con minúscula Javier Milley el macabeo el hombre dios con minúscula Javier Milley el hombre dios ciego e ignorante caminará la babel en superior ser imponiéndose a las masas subjugadas que le admiran no existe revolución ni cambio solo existe estudiado desvío y obsecuencia al oro y la serpiente que vemos nuevamente liberal en el plano económico comenzamos por destruir el huevo de la serpiente comenzamos por destruir el huevo de la serpiente le regalamos la constitución nacional era una publicidad de Paraty que tiene sus años pero que está muy a la altura de lo que está pasando hoy sobre la nueva constitución argentina rota las normas anteriores se levantará la más alta montaña de malignas figuras todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas y vamos a contar cuántas son estas personas que vemos en el dibujo vemos que son doce y el falso mesías doce acuérdense cuando Milley dio el discurso en cadena el falso mesías rodeado de doce miembros de su gabinete una casualidad pues otra m la primera con la última que es Milley también tiene doce puntos de la libertad los doce puntos de Martín de Hoz quisiera destacar lo que yo considero son doce puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo en primer lugar la libertad de precios la eliminación de los controles de precios en segundo término la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio tercero la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación por ejemplo de granos y de carnes cuarto la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones quinto la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones cuotas licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de cinco años sexto la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa séptimo la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa octavo la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos noveno la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma décimo la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado once la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional como para los inversores y doceavo la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales estos dos puntos resumen de alguna manera todas estas grandes transformaciones estructurales hay una muletilla de Milley que habla sobre que no la ven no la ven pero en realidad ese no la ven se puede interpretar de distintas formas y veamos que no la ven o que es lo que no vemos según lo que él quiere que veamos o lo que él quiere que no veamos para darnos una sorpresa al no ver y reírse mientras no lo vemos algo que no va a suceder mundo ciego sigamos si la careta del mundo cayera el mundo venía el justo eso sí eso sí que tenemos que ver lo vamos a ver Argentina llega a la grande prueba Argentina verá lo que no vio y será de manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida lo que importa es lo que no se ve lo que está en las fábricas y en los grandes centros productivos del país no la ven increíble como la gente ha producido un cambio no solo con el voto sino que ha votado a un candidato que le proponía ya el ajuste bueno lo de la motosierra lo vimos todo lo que importa es lo que no se ve no la vimos venir viste que ahora está de moda están diciendo en redes no la ven no la ven lo pusieron no la ven bueno yo me incluyo no la vimos lo que importa es lo que no se ve de manera que lo que importa no es lo que no la vimos gran parte del periodismo tradicional lo digo por mí a ustedes los corro no vimos esto de manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida lo que importa es lo que no se ve pero tengo más de 15 millones de personas que me apoyan entonces yo cuando veo los analistas te das cuenta dice claro desde el círculo rojo claro porque por ejemplo un periodista que haga un análisis crítico y si lo entiendo ¿por qué? porque no la ve porque no la puede ver ¿sabes por qué? porque tiene que aceptar que es un un gil que le pifió de manera que lo que importa no es lo que se ve en las vidrieras de la calle Florida lo que importa es lo que no se ve ellos tienen un plan por eso dicen no la ven no la ven ¿qué quiere decir? no ven la destrucción del Estado no ven que vamos por la destrucción de los Estados Provinciales no ven que vamos por la destrucción de los gobiernos municipales no ven que vamos para una sociedad de libre intercambio entre pobres y ricos no ven que vamos por la extinción de las clases medias profesionales esto es lo que no ven porque es un modelo y él es a ver lo segundo que él es es un obsesionado de este modelo que está un estudio Gracias.